Levanta la mano en el cielo conmigo, repite, Señor levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas, confésalo con tus labios, todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas, tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Levanta las altas del cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir la unción que me hace cantar. Cántale el Señor. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos. Se van con cargas y tus problemas también. Se van de humildad. Nuevas fuerzas, tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me dan. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar.